Estamos ahí ya en la fábrica A 10 pasos de la fábrica A 10 pasos Y nomás Che, vamos a armar mejor la copa Si, acá no ¿Hay algún espíritu que quiera jugar? Va a entrar Si ¿Entramos juntos? ¿Alguien que agarre la copa? Uh, la concha de tu madre Uh, qué dolor que hay, boludo ¿Cómo te llamas? No, para que empiezas por algo más Vamos a contigo ¿Estás ahí? Venga Escúchate algo ¿Estás aquí? Yo grabo, yo el hombro para nosotros Vamos afuera, boludo Cállate Cállate, si te ha cagado Sal y te va No te vas a cagarlo No lo vamos a ver No sé Fue la de él Así que va bien A la de él, a la de él A la de él, a la de él Que es insuporegación Va a la mierda A la de él A la de él A la de él A la de él